Hola, emprendedores y bienvenidos. El día de hoy quiero hablar sobre Aliprice. Aliprice es una herramienta que nos va a permitir optimizar todo lo que son nuestras búsquedas en Alibaba, Main China y 1688.com. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Magali Vega. Soy asesora en comercio exterior y aduana. Lo primero que quiero mostrarles es la página www.aliprice.com. Dentro de todo lo que es esta página, nosotros vamos a encontrar diferentes extensiones, tanto para Aliexpress, exclusivas para 1688, exclusivas para Alibaba, para Amazon y para eBay. Pero la que más me ha llamado a mí la atención es esta extensión que es la búsqueda en Alibaba por imagen. Esta es una extensión que reemplaza a una extensión que tenía hace un par de años la plataforma Alibaba que es SourceNow. El video lo voy a dejar en el enlace de ese video donde les explico qué era esa herramienta. Se las voy a dejar en comentarios para que ustedes lo puedan revisar. Pero ya esa extensión que era propia de la plataforma Alibaba ya no se encuentra vigente. Pero esta extensión se asemeja mucho a lo que esta herramienta nos permitía hacer. Entonces, lo primero que nosotros ingresamos a Aliprice, leemos todo lo que son las políticas de datos, de información que nosotros vamos a compartir con Aliprice. Y simplemente, miren, nos vamos a la opción Alibaba búsqueda por imagen y aquí vamos a la opción de instalar todo lo que es la extensión. Simplemente le damos clic aquí y aceptamos todo lo que son las opciones, lean las políticas. Si es que se encuentran de acuerdo, ustedes pueden instalar todo lo que es esta extensión. Una vez que ya nosotros tenemos instalado esta opción, nosotros podemos ir a páginas como Amazon, a páginas como eBay, a diferentes plataformas. Y si nosotros nos encontramos interesados en algún producto, miren, por ejemplo, en este momento estoy en la página de Amazon y de repente te interesa algún producto dentro de esta plataforma para que tú mismo lo puedas vender, para que tú mismo lo puedas comercializar, pero no sabes dónde encontrar a los proveedores, si en Alibaba, si en 1688.com, si en la plataforma de MainChina. Entonces, una vez que nosotros tenemos instalada esta extensión, miren, se genera como una lupa que nos dice 1688.com. Nosotros simplemente le damos clic ahí y qué es lo que va a hacer esta extensión por nosotros. Nos va a buscar a proveedores. Miren, en MainChina, en la plataforma de Alibaba, mostrándonos todo lo que son las valoraciones que va teniendo cada uno de los vendedores. Nosotros vamos a ir hasta la parte inferior. Miren, vamos a ir hasta la parte inferior y vamos a ver a todos los proveedores que me pueden abastecer de un producto igual o similar al que yo estoy viendo en la plataforma de Amazon. También me va a permitir buscarlo en Aliexpress, permitirme buscarlo en Taobao. Me permite buscarlo también en 1688.com para ir validando los precios que nosotros vamos a poder ver dentro de lo que es la plataforma de Alibaba. Vamos a esperar simplemente unos segundos. Y miren, aquí yo puedo ver los diferentes vendedores del producto. Miren, me muestra, me va mostrando. También si ustedes quieren tener acceso a todo lo que es 1688.com y crearse una cuenta, también voy a dejar por aquí publicado un video donde les explico paso a paso cómo ustedes mismos van a poder crearse una cuenta dentro de 1688.com. Esta extensión funciona mucho mejor si nosotros nos encontramos loggeados en nuestras respectivas cuentas. Así que no se olviden de crearse una cuenta en 1688.com. También si nos vamos a la opción 1688.com Oversea, Oversea, nosotros vamos a ver todo lo que son los vendedores que realizan todo lo que son envíos internacionales y tal vez nosotros podemos ponernos en contacto con cada uno de ellos. Así que me parece una extensión muy interesante para que nosotros podamos optimizar todo lo que son nuestras búsquedas de diferentes productos. No solo funciona, la ventaja es que no solo la podemos utilizar en Amazon, no solamente la podemos utilizar en eBay, también podemos utilizarlas en diferentes imágenes de diferentes tiendas en línea para que nosotros podamos ver y buscar ese producto dentro de plataforma. Vuelvo a repetirlo, como Alibaba, mainchina1688.com. Así que no se olviden de revisar todo lo que es esta extensión y instalarla para que ustedes mismos puedan realizar todo lo que son las búsquedas. Así que gracias y espero haberlos ayudado con este video.